existen muchos cuberos que se hicieron famosos pero existen famosos que se hayan hecho cuberos pues si en este vídeo te mostraré 8 celebridades que pueden armar el cubo de rubik recuerda activar las notificaciones si te gustan este tipo de tops así que sin más preámbulo empecemos will smith es un actor de origen estadounidense conocido por películas como soy leyenda yo robot o en busca de la felicidad algo curioso de esta última película es que hay una escena donde el protagonista resuelve el cubo 3x3 pero la escena es auténtica porque el actor si sabe resolverlo en la vida real incluso existen rumores de que jessica friedrich le enseñó sifo el método que utiliza para resolverlo pero esto sigue sin confirmarse pues de hecho muchos años antes en el príncipe de veler will smith demostró que ya sabía resolverlo cuando era mucho más joven chris pratt es otro actor estadounidense famoso por sagas como jurassic world y obviamente guardianes de la galaxia y precisamente cuando se estrenó esta película en 2014 nos enteramos que el actor podía resolver el cubo mágico gracias a una entrevista y de hecho debemos reconocer el esfuerzo de chris pues en ese entonces tardaba tres minutos para resolverlo por lo que años después siguió practicando hasta bajar del minuto todo para que la duración del vídeo fuera aceptada para subir en instagram justin bieber es un artista canadiense que lamentablemente no era muy respetado en sus inicios pero con el paso de los años la gente maduró y se dio cuenta del talento que tenía pues además de escribir y cantar también podía hacer speed killing sin embargo justin no practica tan seguido pues sigue teniendo casi sus mismos tiempos desde 2011 tardando casi dos minutos en resolverlo aún así es bastante apasionado pues existen muchos clips y presentaciones donde justin nos presume esta habilidad cristian cerratos es una actriz estadounidense que tal vez conoces por sus y en el manual de net rosita en the walking dead o por la serie de netflix selena al contrario de los artistas anteriores ella empezó a cubrir recientemente pues en una entrevista de televisión nos cuenta que aprender a resolver el cubo la ayudó a sobrellevar el estrés de esta cuarentena y cristian es otra cubera apasionada pues no sólo se conformó con el cubo clásico ya que en dicha entrevista podemos ver que se compró un speedcube de la marca aquí según ella para girarlo más rápido neil de grass tyson es un divulgador científico nacido en eeuu aunque probablemente lo conozcas más por los memes pero este astrofísico no sólo sabe resolver el cubo sino que también lleva una amistad con erno rubik su creador pues lo ha felicitado en muchas ocasiones por su cumpleaños y por el aniversario de la creación del cubo gracias a un tweet del año pasado nos enteramos que ni tuvo su primer cubo en 1980 tardó una semana en resolverlo y se enamoró tanto de él que desde ese entonces siempre tiene un cubo sobre su escritorio logic es un rapero estadounidense quizá no tan conocido en habla hispana pero que ha colaborado con artistas como marshmeadow wizz califa e incluso eminem y el talento de este tipo no sólo está en la música pues es la celebridad más rápida de este top tardando en resolver el cubo menos de 50 segundos si incluso utiliza o l l y p l l es decir algoritmos avanzados para la última capa y su amor por el cubo es tan grande que lo ha mostrado en varios de sus vídeos musicales si aún es un cantante rapero escritor y bailarín de exo una de las bandas más influyentes de la historia del kpop y su encuentro con el cubo sucedió en un programa llamado busted donde siete famosos deben resolver misterios y cumplir ciertas tareas y su experiencia fue algo graciosa pues comenzó a intentarlo desde las 3 de la tarde y viendo un tutorial para lograrlo hasta las nueve de la noche incluso ignoraba a sus compañeros de trabajo esto es determinación hasta que acabe el cubo y lo celebremos como si fuera un gol parece bien vámonos guau jester franco escamilla es un comediante y artista mexicano que además de tocar guitarra y participar como actor de doblaje bueno ni siquiera necesita presentación en su canal de youtube podemos encontrar vídeos de hace 10 años donde él mismo nos explica que aprendió el método fridrich reducido lamentablemente no existen vídeos recientes donde lo veamos resolverlo pero en esa época franco tardaba poco más de un minuto en resolver el cubo de rubik y bien amigos si conocen otra celebridad hoy youtubers famosos que sean cueros déjenmelo en los comentarios para subir una segunda parte quiero agradecer a mis amigos guillermo mejía javi sam sainal ismael enrique y el resto de miembros del canal por apoyarme para seguir creando contenido espero que este top les haya gustado muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo bye